¡Suscríbete al canal! La Gunblade nos va a dar más oportunidades Entonces creo que ahora mismo para un Sparmer como es Mordekaiser Que no depende del mana En línea contra otro melee El Electrocute puede ser una runa súper súper interesante Con este tipo de build podemos hacerla todavía más interesante Así que nada, ya veis lo que traigo Las runas están abajo al lado de la carita del Morde Con el Electrocute, sabor a sangre, cazador, boraz, globos oculares Y luego la armadura de hueso y la crisálida ¿Vale? Para probar esta secuencia Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Además un Mordekaiser contra Shen Que creo que no lo he traído al canal Básicamente es aguantar a melee con la W Hasta que justo antes de irse él Pues la desactivamos y le hacemos el outplay Le bajamos un montón la vida y el ni nos toca ¿Vale? Con la gestión de escudo Lo vamos a ver Pero vamos, no nos vamos a centrar en el matchup Si nos vamos a centrar en el desempeño de esta build con estas runas ¿Vale? Ahora mismo yo creo que es muy muy buena Muy muy buena opción Sinceramente Entonces el otro día ya sabéis que lo estuve probando No tengo prisa por empujar la línea Ya veremos si la empujo luego o no la empujo Muchas veces cuando juego Morde Lo juego a empujar a lo bestia ¿Vale? Por la gestión de oportunidades Pero bueno, la línea del top es un poco diferente Sobre todo si no llevamos la disrupción de fase ¿Vale? Que es nuestro recurso principal para alargarnos de aquí Entonces bueno, vamos a ver de todas maneras este Shen como funciona La línea ya se va a empujar Solamente por haber activado la W No parece un desastre de Shen Yo no tengo prisa de todas maneras Bueno, había perdido un par de minions por estar pendiente de Shen No pasa nada Vale, fijaos lo que digo a la gestión de escudo ¿Vale? Vale, él se va a morir Mira, salta el electro kit y ya está Un básico más está afuera Vale, perfecto Pues primera vez, el electro kit mete muchísimo daño ¿Vale? Aunque no mete tanto como antes Pero bueno, pues Otra cosa, ya sabéis Al saltar cada la mitad de tiempo Pues en principio doblo oportunidades ¿Vale? Lo único que hay que saber es aprovecharlo Bueno, me puedo ir ¿Me puedo quedar también? Son las dos opciones Si me quedo tengo que gastar dos pociones Estoy gastando 100 de oro ¿Vale? ¿Esto se entiende? Para más o menos poder compensar un poco Aún así como hemos sacado 400 El diferencial va a seguir siendo muy grande Pero bueno Me voy a quedar Simplemente por el hecho de que la línea se me ha quedado fatal Así que se la voy a meter bajo torre Y ahora veremos lo que ocurre ¿Vale? Para que se resete lo antes posible Entre lo que le empuje y demás Pero bueno En principio lleva dos minions No le estamos dejando farmear Él se ha centrado en meternos el combo Lo cual no está mal Pero claro, somos un Mordekaiser Y tenemos la gestión de escudo ¿Vale? Estamos viendo que bajo torre Farmea bastante mal Está fallándolo todo Esto es un dato que tenemos que ver ¿Vale? Siempre que juguemos en línea Porque El hecho de que nos interese Meter o no Nuestros minions bajo su torre Depende de dos cosas De la actividad de su jungla Y también de Pues de De la capacidad que tenga él Para farmear bajo torre Hay gente que le metes los minions bajo torre También depende del campeón Pero hay gente que le metes los minions bajo torre Y sigue farmeando como un dios ¿Vale? Porque conoce la estrategia 2-1-7 Porque simplemente se le da muy bien Last-Hitear o lo que sea ¿Vale? Entonces bueno La presión no tiene por qué ser Lo más óptimo Pero bueno En este caso ya hemos visto Que si necesitásemos hacerlo No pasa absolutamente nada Otra vez exactamente lo mismo que antes ¿Veis? La gestión de escudos Se va a escaldado Le salta el electrocute Y dice ¿Pero qué pasa? Es que no lo has aprendido de antes Que no le puedes hacer eso a un Mordekaiser No le puedes hacer eso a un Mordekaiser Entonces es un Shen Que tiene dos características ya Siempre hablo del análisis al rival La primera es Que no sabe farmear ojo torre Y la segunda es Que no aprende de sus errores ¿Vale? Siempre digo No planteéis un matchup Solo por el tipo de campeón Que tenéis enfrente Muchos de vosotros decís Me he tocado un Darius Pues con Darius Lo que hago es Reducción de fase No sé qué No sé cuántos Tal Y hacéis siempre Mecánicamente lo mismo Vamos a ver Evidentemente las runes Las tenéis que elegir de antes Pero muchas de las cosas Que decidas comprar Tienen que depender De la experiencia de juego Y de cómo analices al rival En los primeros niveles Porque no tiene nada que ver Un Shen que juegue de una manera Con un Shen que juegue de otra ¿Vale? Por poner el ejemplo actual Así que nada Nosotros seguimos aquí Ahora voy a dejar Voy a intentar dejar de empujar Voy a las quitear simplemente Para que no pueda llegar a farmear Le vamos a denegar farmeo así Otra cosa que podéis hacer Si tenéis la superioridad de línea Si él se acerca Nosotros le vamos a reventar Vale, el 2 contra 1 En principio no hay problema Gestionando el escudo Aguantamos lo W Vale, le estoy metiendo todo al Shen Fijaos la tercera cual Y si en están los dos escaldados Si se quedan me hago una doble ¿Vale? Este Lixin no creo que vuelva Después de esto Sinceramente ¿Vale? Y os voy a explicar por qué Lixin es un jungla de early game Es decir Tiene que sacar su principal Partido potencial En el early Es decir Si Lixin no mata en el early Está fuera Está fuera chicos Entonces Básicamente No va a poder matar De una manera fácil En la línea del top ¿Vale? Entonces no creo Que decida volver aquí No creo Creo que va a intentar sacar El partido en otras líneas Eso me permite a mí Mucha flexibilidad Para mantener la línea empujada Vale Esto lo hago Perfecto Ahí ha vuelto a perder Otro minion Está farmeando fatal Porque estamos controlando Muy bien la oleada Fijaos que no tengo prisa Por empujarlo Ya sabéis Que empujar Parece que farmeas Más y más rápido ¿Vale? Sobre todo cuando estás Ni en los bajos Te da esa sensación Pero la realidad es que no O sea Los minions llegan igual A la misma vez Al mismo tiempo Salen igual del Nexo ¿Vale? Vale Aquí se ha tirado el TP No pasa nada En esta situación En la línea del top Estaría la línea Fatalmente colocada ¿Vale? O sea Lo que pasa es que Tenemos ahora esa superioridad Entonces con estar pendientes De ese Yasuo ¿Vale? En principio no hay problema Y ese 2 contra 1 Chicos Me lo he hecho Sinceramente Con 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 2000 de oro Bueno con 1000 y pico de oro ¿Vale? Que no había comprado Entonces bueno Vamos a ver Mira este tío ha cometido el error De tirar Una R tardía A la línea del bot ¿Vale? Con lo cual No va a valer para nada Su R ¿Vale? Y va a perder un montón De experiencia En la línea del top Un montón Tenemos localizado Al Júmula En la zona de bot Y tenemos localizado A Shen mal posicionado Tirando hacia base ¿Ok? ¿Qué se podrían hacer ahora Ellos? El dragón Es lo máximo Que podrían aprovechar Forzar ahí un dragón Igualmente Mi Zac está bastante bien posicionado Pero esto que van a perder Es demasiado O sea ya he perdido una oleada Esta es la segunda Fijaos que no tengo prisa Por farmear No tengo prisa Por lasquitear Porque además Si dejo vivos A los minions enemigos Matan a los míos Con lo cual Experiencia que están perdiendo ¿Vale? Con lo cual Yo lo que hago Es trabajar con la S Mira ahí he fallado No pasa nada O sea yo hago el básico Y le di a la S ¿Vale? Para que Morde Deje de atacar Y deje de moverse Y deje de todo ¿Vale? Otra vez básico S Minion Vale ya está aquí Vamos a ir a por él Electric hit ball A saltar ¿Veis que salta bastante? Y nada Está bastante fuera el tío O sea Está que no sabe qué hacer Y le podemos pokear un poco Con la W Con la E Ya sabéis ¿Vale? Vale Tenemos miss de Yasuo Pero ahora mismo Sinceramente Si me viene Yasuo Lo tengo controlado O sea Podría hacerme El 2 contra 1 Seguro 100% Y el 3 contra 1 Si viniera el Lee Sin y Yasuo Sería complicado Pero no me importa Que vengan Porque así lo probaría ¿Vale? A ver si soy capaz De aguantar eso Yo creo que sí También Vale Ahora mismo Tengo mucho año Mucho año Y nada Bueno Hablando de la build híbrida Lo que vamos a hacer Chicos Es Gunblade En este caso Gunblade Trinidad Sterak Sería la meta ¿Vale? Esos 3 ítems Serían la meta ¿Qué estamos cambiando? Es un core viable Mordekaiser Del cual no suelo hablar Porque no lo suelo hacer En principio Pero en ciertos matchups Está muy bien Vale Vamos a ver aquí Vale Tenía que haber metido la R Ha sido un fallo mío Sinceramente Ha sido fallo mío Porque le podía haber metido La R de primeras Pero bueno No pasa nada Porque yo me sigo quedando Congelando El hecho que se tenga que ir A base otra vez Él está haciendo quedarse Fuera Con lo cual Me da igual no matarle Esos 300 de oro Me dan igual Porque él está perdiendo Mucho más ¿Vale? Hombre Estaría bien Pero es mi Ha sido mi Mi cagada ¿Vale? Vale Perfecto ¿Veis lo que os digo? Básico Y ese Vale Y vale Ok Entonces lo que decía Cambiamos en este caso O sea El poder de habilidad Lo hacemos en el En el sable pistola Hacemos más daño Hablando del core ¿Vale? Con Pues con daño físico Que ya sabéis que Morde Convierte el daño físico En daño mágico En sus habilidades ¿Vale? Es decir Sí lo he dicho bien Convierte el daño físico En daño mágico Sí El daño de ataque Perdón En daño mágico Ahora sí lo he dicho bien Lo otro no tenía sentido Ahí va Y luego pues eso Trabajaremos la vida En otros ítems Como puede ser el esterac O la trinidad También aporta vida Pero vamos siempre buscando Ese Ese core de morde Eso sí El poder de habilidad Lo dejamos un poco de lado Es decir Hacemos un poquito al principio Y luego ya está Y de cuarto ítem Podemos traer un relay Por ejemplo O algo así Estaría muy bien ¿Vale? Ya sabéis que Mordecaiser AD No funciona Pero Mordecaiser híbrido Sí ¿Vale? Necesita ese sustain Ese AP para la W Eh Porque ya sabéis que la W Es una habilidad Que no escala Con daño físico ¿Ok? O sea Con daño de ataque Ya no sé Decirlo bien Pues seguimos farmeando bien Si él nos intenta tradear Volvemos a hacer lo mismo De activar la W Y se va escaldado Y eso que esta vez No he desactivado la W A melee de él Ni siquiera lo he necesitado Para mantener la vida entera ¿Vale? Ya que a veces está más descompensado El matchup Está tremendamente fuera A mí el Shen Que más me asusta Es el que empieza con el ¿Cómo se llama esto? Con el Tiamat Y no con las cenizas De Bami ¿Vale? Porque sinceramente El daño del Bami Lo podemos contrar muy fácil Con nuestra W ¿Vale? Entonces bueno Tranquilamente Trabajando nuestro mid game ¿Vale? Porque todo esto es para Desplotar en el mid game Es decir Ponernos gordetes Y en el mid Hacer una buena rotación Y ya ahí Dejar la partida ganada Luego que tarde Lo que tarde en ganarse Pero a través de una buena rotación Pues tener controlada La situación de la partida Este tío se va Otra vez pierde otro minion ¿Vale? Porque decís Joder Te has fallado bastantes minions Ya Pero él ha fallado muchos más Por lo cual Worth it Sin prisa Ahora tengo la línea Por primera vez en la partida Tengo la línea bien puesta Fijaos Es que es Y él está Fuera Se tiene que ir a base O sea No puede No puede Y como he predicho Lee Sin no ha vuelto por aquí Porque Tiene que sacar partido En otra línea Ha fallado el gordete Vale Vale Ahora sí le voy a meter El all-in Con Zac ¿Vale? Ahora no va a volver a pasar Lo de antes Electroquid Voy a saltar Vale La segunda cura Le he fallado A ver Zac Tendré la pasiva Vale Muy bien Perfecto Lo único No me lo he sacado de pet Pero bueno No pasa nada Tenemos la torre controlada ¿Vale? Que es el objetivo Es lo importante Yo no voy a arriesgar Evidentemente ahí ¿Vale? Dejo que ocurra La acción Y ya está Si hubiera muerto No pasaba nada ¿Vale? Realmente Y bueno Pues esto ya está Está bastante controlado Primera torre La sacamos Patia muy difícil De perder Esta Muy bien trabajada La línea del top Hemos arriesgado Al empujar al principio Pero en cuanto hemos visto Que el 2 contra 1 Era a favor de nosotros Pues no me ha importado Para nada Mantener la línea empujada Cuando me ha hecho falta Y bueno Otros 3.000 de oro Y ahora empieza la magia ¿Vale? Empieza la magia Botas Ya sabéis que siempre dudo Porque esta es la tentación ¿Vale? Pero la realidad es que Hay otras botas Que son siempre más viables ¿Vale? Depende de la situación En este caso Un Yasuo Una Kai'Sa Un Lee Sin Probablemente Pues una estabil de ninja Hubieran estado más que bien ¿No? Vale Creo que no voy a llegar A ver A ver Se muere Ah no Muere Yasuo Vaya Pues una lástima ¿No? Bueno Vamos a jugar aquí Mira Yasuo seca A 100 de vida Vamos a ver si le one Soteamos No creo que sea tan idiota De quedarse A rango De De mi sable pistola Ahora mismo El sable pistola Es Lol Vale vale Se va Sable pistola Se ha equivocado Fijaos que le meto el slow Y además es eso Es de lo que más rango tiene No se espera en ese rango Saben que ha gastado la ulti Probablemente Pero Claro Probablemente no haya visto Los ítems que he comprado ¿Vale? Así que nada Este hombre se ha ido 2-0-1 Tranquilamente Partida táctica Hemos ganado la línea Hemos destruido la línea Le hemos dejado fuera de farm Vale He visto que ha quedado con 30 minions En el 10 O sea Estaba fuera Y todo por denegarle el farmeo Chicos Debería hacer una guía De como denegar farmeo En base a situaciones Congelar la oleada A favor Empujarla ¿Vale? Eso sé que lo tengo que hacer Chicos ¡Hombre! ¡Farolino! Me está hablando Farolino El tipo Pepino A ver este Lee Sin Vale Quiero que se acerque aquí alguien Vale Me ve No voy a dejarle a golpe de smiter Rojo Voy a ir directamente a por él ¿Vale? Vale Lo coges bien Yo te mato 600 de oro y rojo Me da igual Tú te llevas los 100 del rojo Yo me llevo 600 Y el buffo en sí Vale Vamos a ver esta torre Seguimos con el trabajo táctico Ahora mismo tengo mucho año A ver este Yasuo Vale Tiene bastante año Vamos a ver Me ha enganchado bien Pero aún así Bueno Yo tengo la W Gestión Meto el electrocute Y me voy Y gracias a Dios Yo pensaba que iba a morir ¿Vale? Pero he dejado de ser el focus De alguna manera O quizá no lo haya sido nunca Luego veré la repetición Porque no me he enterado muy bien Por qué ha salido vivo de ahí Pero vamos Está muy bien haberle matado O sea Sabía que le iba a matar O pensé que igual Aani le mataba Pero o sea Sabía que Yasuo estaba muerto Pero yo debería haber muerto también Así que luego veré la repetición A ver por qué coño No he muerto Este tío intentando aprovecharse Por venir a hacer la partida Dice Me dejan tranquilo Me dejan farmear Esto está bien Voy a tirar la torre No, no la vas a tirar Pero bueno Algo ha cogido Unos pocos minions ¿No? Por venir a hacer la partida Venga Venga Vamos a probar el brillo Primero Aunque lo primero Lo lógico sería hacer bacteriófago Por eso del core ¿Vale? Pero como voy tan sobrado Ahora mismo os quiero decir Voy tan por delante de la partida Voy a probar directamente El brillo A ver si salen las plays ¿Vale? Pero bueno Ya veis que es un 3-0-2 Tranquilito Veis que la build tiene sentido Que el electrocute ha saltado De hecho ya 500 de año El minuto 16 Está bastante bien ¿Vale? Y nada Es una cuestión de Pues de seguir probándolo Yo personalmente creo que Ahora el electrocute Es más viable en Mordekaiser En personajes como Morde Y también creo que Con una build con electrocute Puede ser O sea Con perdón Con una build híbrida Puede ser todavía más interesante Venga Pégale Pégale Amigo Yo recomiendo Cuando peguéis a heraldo Pegarlo desde fuera ¿Vale? Para sacarlo Porque tenéis más versatilidad Para pegarle Luego dentro Y no os metéis tanto En el hoyo ¿Vale? Por si os vienen a Contrearlo O lo que sea ¿Vale? No estáis dentro Encerrados Porque Zack se va muy fácil Dándole a un botón Pero yo no Yo soy un cono Yo con Morde Soy un cono Vale Igualmente Vale Voy a ir a top Ok No sé si estará empujando Supongo que sí Así que le pillamos por detrás Ah no Mira Se ha ido para atrás Vale Pues que se peguen ahí Vamos a ver si llego yo Tardo un poco Venga Vamos a ver Realmente no me gusta Perseguir en esta situación Cuando tenemos Ciento y pico de oro Para farmear En la línea del top Vale Muy bien el flash Se lo ha sacado yo por mí Ya está bien Vamos a ver los lobos Si estuvieran No están Vale Perfecto Pues vuelvo a la zona del top Vale Estos tres en bot Vale Tener controlado el mapa siempre Y nada Para arriba Eh Me gustaría que probaseis la build Me dijeseis que os parece Vale Si os mola Si no os mola Si la veis Eh No O sea no lo veis del todo Óptimo todavía Electro cute A pesar de los cambios Que ahora se puede spamear el doble Eh Si creéis que le falta daño Lo que sea Vale Yo creo que el daño va bien Ya habéis visto como cuando salta Consigo ese puntito extra Vale Para estallar Eh Yo no creo que electro cute Ahora mismo necesite más daño Y sinceramente El hecho de que salte el doble Me parece que hace la runa más divertida No sé No sé Pero vamos Que sobre gustos colores Así que opinad en los comentarios Y me decís Tienes razón Manute Tienes razón O Que va Manute Ni de coña Mira Por esto Por esto Y por esto Y yo digo Vale Vale O sea Todo lo que sea opinión Y generar debate Es bienvenido A mi sección de comentarios Vamos a ver aquí El gordiente me lo quedo yo O no Vamos a ver Vale Si me lo quedo Bueno vamos a ver Lo duro que estoy aquí ya Vale Porque tengo mucho escudo que gestionar Vale A ver Caixa El tercer capón en Caixa Lo habéis visto todos Vale Con la R Me la saco de pet Vamos a ver La gestión de la W Me meto con la linterna de ceros No me ha dado tiempo A meterse la melee de nadie Con lo cual Vámonos de aquí Está bien GG Sale dragón Podemos iniciar otra rotación Fijaos que tenemos heraldo Y podemos trabajar la W pet Así que yo hago la call Que me siga a todo el mundo Vale 3-0-3 Tranquilamente No puede No puede meterse conmigo Estoy muy gordo Ahora mismo 163 Minions en el 18 Está bastante bien Para el ritmo de la partida Vale No es algo god Pero está bastante bien Hay que reconocerlo Vale Vamos a trabajar la W pet Para acabar la partida No van a poder parar la W pet Ahora mismo Además yo tengo todos los cooldowns A ver Annie El oso lo ha metido mal Una lástima ¿no? Oye a alguien le pinguea Tóxicamente ¿Quién ha sido? Es que me parece fatal Tío La gente tóxica Si la partida está ganada Ya está Pues si falla Falló Y no pasa nada Ah que se ha pingueado Ella a sí misma Vale Pues nada Eso sí que Eso sí que es tóxico Vale Muy bien Zack Perfecto Dos deleteados Heraldo dragón Siguen avanzando Cabezazo Vamos a ver el dragón Zack Saca la chapa Todo orgulloso Vale Tenemos mucho daño en área Tenemos Fijaos Es que la W pet es imparable Estamos en inhibidor ya Estamos en inhibidor ya Ya se intenta tirar la R Se intenta ir el pobre Pero es que ¿Qué vas a hacer tío? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada El heraldo podría hasta bailar ¿Eh? No creo Nada Ni de coña Vale Se muere el dragón Tenemos R Mi consejo es Bueno podemos matar a este Que está gratis Qué buen gancho Mi consejo es que nos vayamos Podemos quedarnos aquí a hacer plays y tal Pero no es el objetivo de una partida Una play como esta Vale Indirectamente se rinden Pues nada chicos Espero que os haya gustado mucho Que probéis esta build ¿Vale? Porque ha estado OP Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!